Ya damos récords Esto es maravilloso el escenario Puñequita Mili Para los recién casados ¡Ey! ¡Fuelvense! ¡Fuelvense! ¡Nos activamos señores! ¡La vuelta en la vuelta! ¡Miren cómo es! ¡La vuelta en la vuelta! ¡Ahora! ¡Fuelvense! ¡Naciones! ¡Uuuh! ¡Seguimos las piernas en tu corazón! ¡Fuelvense! 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 ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Loguesa! ¡La bolina más alegre! ¡Quiero que levanten las manos! ¡Fuelvense! ¡Fuelvense! Una voltecita para ver como es, una voltecita para ver como es, como es La mujer es un grito Para ser Por siempre, en tu corazón Aquí deseamos La palma hacia arriba Un, dos, la palma hacia arriba Un, dos, tres, la palma hacia arriba Un, dos, la palma hacia arriba Ya está aquí, vuélvete pa' allá Vuélvete pa' aquí, vuélvete pa' allá Así, así Seguimos adelante ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Levante la mano En arriba Sa, 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 maquedín Sa, 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 maquedín Sa, 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 maquedín Básicamente, 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 básicamente ¿Cómo bailamos, Juliana? Eso, baila chiquita Arriba la manito Eso, eso Eso, eso ¡Buenas de eso, eso! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Buenas de bailar! 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 La hermosura y la presencia de nuestra muñequita Mili. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda la gente linda de Juliaca. Para todos ustedes, tu amiga muñequita Mili. Y los maravillosos del escenario. Estamos contentísimos de estar en este bonito matrimonio de Edgar y Roxana. Un saludo de manera muy especial para toda su linda familia. Para sus queridos padrinos y toda su familia también. Los familiares de los padrinos que están acompañando. Yo quiero saber, ¿dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? La familia más alegre, ¿por dónde está? Por ese lado. El grupo más alegre. Por allá. La familia que tiene más cerveza. ¿Quién es? ¿Hay cerveza sí o no? A ver, ¿estamos tomando sí o no? Así es. Arriba la cervecita. Ajá. Qué bonito. En el matrimonio de Edgar y Roxana. Hay que tomar, celebrar este bonito matrimonio. Continuamos con más canciones. Oliver, maravilloso al escenario. Para todos los enamorados. Felicidades Edgar y Roxana. Esto es. Pienso. Pienso en ti. Para todos los románticos. Para todos los amigados. Por la maridosa arriba, ¿Juliaca? Quiero que le vayan a manos arriba. ¡Dónde están los enamorados! ¡Así! ¡Dónde están los enamorados! ¡Dónde están las parejitas que hoy están brindando! ¡Dónde está la felicidad de él y de Roxana! ¡Dónde están los enamorados! ¡Dónde están los enamorados! ¡Dónde están los enamorados! ¡Dónde están los enamorados! Y el suerte ¡Vamos allá! ¡Vivo por sentimiento de siempre! ¡La dulce gozante de ahí! ¡Niñar y familia! ¡Y el sol, el sol, suerte! 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 ¡Pégate, pégate! ¡Pégate a mi luna! ¡Y báilalo, gózalo, siéntelo! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡No nos estás, ni la razón! ¡Gracias a vos dos! ¡Díselo y te pienso cada uno! ¡Díselo y te pienso cada uno! ¡Díselo y tu corazón! ¡Díselo y te pienso cada uno! ¡Díselo y te zinner! ¡Y el sol, el sol, el sol, suerte! ¡Díselo y te pienso cada una! ¡Díselo y te pienso cada uno! No sé de ti, pienso en ti y esto ¡Puede más cerca! ¡Ay, corazón! ¡Aunque estés cierto! ¡Quedo un momento pienso en ti! ¡Si a mí no hay amor! ¡A mí no hay amor! ¡Y Roxana, amor! ¡Toma con las palmas y mueva su cuerpo! ¡Toma con las palmas y mueva su cuerpo! ¡Toma con las palmas y mueva su cuerpo! ¡Y el machito! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Pégate a mi hula! ¡Y báilalo! ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Y se ve a mí! ¡Y tú estás caminando a mi estrés! ¡Y es que la luna te hizo calor! ¡Súbete! ¡Y el día de mi trabajo! ¡Y el sueño de mi corazón! ¡Corazón! ¡Suscribo por la vida! ¡Cantamos todos! ¡Y el corazón! ¡Y el corazón! ¡Y el sueño de mí! 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 Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Suavecito, 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 suavecito Suavecidas Ay, 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 mi posible Vamo' Oye Ese va antec Salvador, ese va vide jeune Ese va antecimp, ese va antecimp, ese va antecimp а No seas así Muévete Muévete Pesoso Yo sean míos Yo lo dibujo Ya, ya, ya enfatradito Vasito por aquí, vasito borracha Vasito por aquí, vasito borracha Vasito por aquí, vasito por allá Sol, sol Oh, oh, volte a bailar Oh, 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 volte a gozar Oh, oh, volte a bailar Sol especial, para la gente maravillosa De sobridos chocolates, señores Eso sí Para que lo bailes y lo gocen Para que lo gocen y lo bailes Muñequita Mimi llegó Hola Hey Baila Goza Ahora sí Preparados para bailar ¿Dónde está la familia más alegre? Pásala para los maridos arriba 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 Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Salud Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Salud Yo me pregunto En este matrimonio ¿Quién está tomando más? ¿Los varones o las mujeres? Levante la cerveza En Juliaca ¿Quién toma más? ¿Los varones o las mujeres? No escucho ¿Los varones o las mujeres? Hola mujeres ¿Los varones? Claro Las mujeres por supuesto Salud Sírvanse lleno por favor Todas las mujeres Solo por hoy Hay que demostrar Cómo se toma en Juliaca Ahí está Qué bonito Para la familia Mestas Ajá La familia Quispe Ahí está Para toda la familia Huanca La familia Condori La familia Mamani Todos los familiares De los recién casaditos ¡Evdar! ¡Rosana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Comerciantes! Para ti corazón Para ti Juliaca Sonido y luces ¡Eso volante! Bueno Chogo Estudios Romach Y estoy sobre ti Estudios Romach Esta canción la le digo Con todo mi amor A mi gente trabajadora Luchadora Comerciante de corazón Una mente así la mala A ver cómo es Una mente así la mala A ver cómo es Una mente así la mala A ver cómo es Cómo es Cómo es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la palma? Palma, palma, palma ¡Va a ser vida! ¡Va a ser vida! Ría a tu papá, ría a tu mamá, que ya te quieres casar Pero cuéntales, 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 reconcreciente soy yo Soy conversiante, soy mujer, con muchos más con mi amor Soy conversiante, soy mujer, con mi trabajo ¡Va a ser vida! Ría a tu papá, ría a tu mamá, que ya te quieres casar Pero cuéntales, 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 reconciliente soy yo Soy conversiante, soy mujer, con muchos más con mi amor Soy conversiante, soy mujer, con mi trabajo ¡Va a ser vida! ¡Va a ser vida! ¡Ay, amor mío! Mira tus padres, están orgullosos de mi trabajo Eso, para los padrinos, salud De una vuelta sin amara, ver cómo es De una vuelta sin amara, ver cómo es De una vuelta sin amara, ver cómo es ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la palma? Palma, 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 alza arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la palma? Palma, 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 alza arriba Dile a tu papá, dile a tu mamá, por la que quieres casar Pero cuéntales con la culpita, conversante soy yo Soy conversante, soy mujer, muchos masculinos Soy comerciante, soy mujer, con mi trabajo y tu amor Si piensan que yo soy la verdad, ahora me voy a ir conmigo Pero yo si te espero, yo sé que me importa, solo por vos Soy comerciante, soy mujer, con mi Dios masculino Soy comerciante, soy mujer, con mi trabajo y tu amor Soy comerciante, soy mujer, con mi Dios masculino Soy comerciante, soy mujer, con mi trabajo y tu amor ¿Dónde está la familia? ¡No se aleje! ¡Arriba! Esa vueltesina, esa vueltesina Esa vueltesina, esa vueltesina Esa vueltesina ¡Dilo! ¡Sas, as, 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 mas cariño! ¡Sas, as, 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 mas cariño! ¡Sas, as, 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 mas cariño! Esta puertecita, puertina, 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 puertecita Así, huévanse, 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 huévanse Eso, 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 eso Cintura, Cintura, Edgar y Roxana, muchas felicidades, los flamantes esposos Eso sí, es tu mano arriba, un abrazo, brazos arriba, la mano de los arriba Esa vueltesina, esa vueltesina, esa vueltesina, esa vueltesina Te dices que soy un estorbo, tú también, te dices que soy un estorbo No te preocupes, yo me iré, yo me iré, te dejo hacer Muerte, nunca más, nunca más Muertesina, esa vueltesina, esa vueltesina, esa vueltesina Muévete así Salud Buena cerveza Buena cerveza ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¿Cómo andamos, Juliana? La familia Quispe, ¿dónde está? Para la familia Juanca, la familia Mamani, para toda la familia Contore Ahí están los familiares de los recién casados ¡Eso, sí! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete! Y porque todo lo que se hace en esta vida ¡¿Qué? Se embala, señor ¡Así, así! Ojo por ojo Tiende por diente Y cuerdo por cuerdo ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete así! ¡Muévete pa' más arriba! ¡Graso, brazo, arriba! ¡Muévete pa' más arriba! Tu y yo para el peganito Yo y tu y yo para el peganito O peganito, o peganito Lo daba uno de mi parecido Por tu culpa es mi falucero Me daño a stukón oda Lo daba uno de mi parecido Ahora dice Por eso Que no me perdi Quisiera No siento Disculpame Pero yo No te tengo A ver a mujeres Cuéntame Sufret 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 Porque ella Llora Llora Es un Posso Así Si tú lo juras Así rincer ¡ pada vuacle Cuántos años has eché SuJosh mujer Por tu culpa cracking Todos mis sueños podían ser Y ahora sufro por prisioneros Solo por su culpa, reducido el tamaño Mentiroso ¡Vuelve casi! ¡Vuelve a palmas arriba! ¡Vuelve a palmas arriba! ¡Vuelve a palmas arriba! Todos, tú y yo, voy a los pecanitos Yo y tú, yo soy pecanito Tú y yo, voy a los pecanitos ¡No me ganito! ¡No me ganito! Cuando la niñez Con tu culpa y su fallecieron Arraste con mis alas Y saltaste el pelo Por triste, no me perdoné Descarado Lo siento, disculpa, pero odio ¡No me ganito! ¡No me ganito! ¡No me perdoné! ¡No me ganito! ¡No me ganito! Sufre, 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 sufre Sufre, 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 sufre... Lo cantamos Así como jugas, así como un señor ¡Alce la mano! 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 ¡So, so, so! ¡Sonido! ¡Chocolate! ¡No hay más! ¡No te sigas! ¡No te caes! ¡So, so! ¡Cuédate! ¡So, so! ¡Lo salgo! ¡So, so! ¡Cuédate! ¡Cuédate, cuédate! ¡Cuédate así! ¡No hay menos! ¡Sonido! ¡Chocolate! ¡So! ¡Abríenos! ¡Abríenos! ¡Dónde! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Dónde está las mujeres! ¡Dónde está las mujeres! ¡Dónde está las mujeres! Solteras La mujer es arriba La mujer es arriba La mujer es arriba Muérete Eso sí Y esto Saltando, saltando Saltando Y arriba la maridos Muérete 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 Eso Vamos Sí Qué bonito se baila en Juliaca Qué bonito bailan las mujeres Salud Cuánta alegría, cuánta emoción ¿Dónde están? ¿Dónde están los recién casados? ¿Dónde está la familia de Edgar? La familia de Edgar ¿Listo? Aquí está Esta tremenda canción de Ixe Bajo la lluvia Des 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 Re Acúbrete el lobo Que ahí viene tu Caperosita Levantamos la mano ¡Vamos a abrir las señores! ¡Bajo la lluvia te esperé, mi amor! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ahora sí! ¡Las mujeres sonidas! ¡Vamos! ¡Fuevanse! 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 ¡Cómo dice! ¡Puede toda la gente, Juliata! ¡Mere siempre es lobarno! ¡Arriba todo, se andan! ¡Santan! ¡Santan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Santan de Santa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Santan, saltan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Santan de Santa! ¡Toma! ¡Pero toma, 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 toma! ¡Más cerveza! ¡Ahí! Mis oraciones de la mañana son las que pasaste de toda la noche ¡Duna noche! Bajo la lluvia de suerte, oye, ¿por qué tú me amarraste? ¡Tení consola, te digo, porque nunca hay de llorar! Bajo la lluvia de suerte, oye, ¿por qué tú me amarraste? Bajo la lluvia de suerte, oye, ¿por qué tú me amarraste? ¡Sigue tú, por qué tú me amarraste! ¡Ella y Roxana, los llamantes esposos! Para los padrinos de mucho diario ¡Vamos! ¡Es el raro! ¡Sentano, Santano! ¡Ey! 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 ¡Sentano, Santano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sentano! Chubu 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 Chubucha Toma ¡Ahí! Y se me hace la mano ¡Ya son las seis! Y se te voy a bailar Y ahora yo me hagas Y se me toque tú me amas Y se me solante Y se me toque tú me amas ¡Vámonos! Y ahora yo me hagas Y se me toque tú me amas Y se me solante Y ahora yo me quiero nunca Y ahora yo me voy a bailar ¡Viva, amigos! Y voy a ser, que voy a ser Si te voy a estar aquí Y se me toque tú me amas Y se me toque tú me amas Y ahora yo me esperaré Y voy a ser, que voy a ser Si te voy a estar aquí Y se me toque tú me amas Y ahora yo me esperaré Y se me toque tú me amas Y esa huertesina 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 Yo es un bateo Mira como baila piano Mira como pacto esa piano Ahora mira como baila piano Sabolea ad ¡Vamos, cielo! ¡Eso, eso! ¡Muérate! ¡Eso, eso! ¡Y un salón! ¡Eso, eso! ¡Muérate! ¡Vacito por aquí! ¡Vacito por allá! ¡Vacito por allá! ¡Vacito por aquí! ¡Vacito por allá! ¡Eso sí! ¡Vaya! ¡Salud! ¿Y dónde está la cervecita? ¡Vacito por allá! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud! ¿Cómo se toman Juliaca? ¿Cómo toman los varones? ¡Salud y amor! ¡Una y una vueltasina! ¡Una y una vueltasina! ¡Sacure, sacure los sabros! ¡Una! ¡Sacure, sacure! ¡Toma sabor! ¡Vacito por aquí! ¡Una y otra vueltasina! ¡Una y otra vueltasina! ¡Una y otra vueltasina! ¡Sacure, sacure! ¡Y un sabor! ¡Una! ¡Sacure, sacure! ¡Toma sabor! ¡Sabor! ¡Así! ¡Ahí! ¡Guay! ¡Si! ¿Cómo dices? Toma que toma, serrisa Toma que toma, serrisa Toma que toma, serrisa Toma que toma, toma que toma Cérdese también, al menos te dolo Quiero olvidarlo, se caro de mí Cérdese también, al menos te dolo Quiero olvidarlo, se caro de mí ¿Cómo dices? Quiero olvidarlo, se caro de mí Cérdese también, al menos te dolo Quiero olvidarlo, se caro de mí Hace la mano, la mano se arriba Hace la mano, la mano se arriba Hace la mano, la mano se arriba Tomaremos Cérdese también, al menos te dolo Quiero olvidarlo, se caro de mí Cérdese también, al menos te dolo Quiero olvidarlo, se caro de mí Muévete Esa huertecina, esa huertecina Esa huertecina Para los señores y novios Para queja mi bolsana ¿Dónde está la pareja manzana? Esa vueltesina, esa vueltesina Esa vueltesina, esa vueltesina Esa vueltesina, esa vueltesina Se patea y to' las mujeres, vamos Se patea y to' las mujeres 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 ¡Eso sí! Y esto dice... ¡Ey! La versión... ¡Ojitos hechiceros! En su versión original Para la gente rosa es Satia La selva punera ¿Cómo dice él? ¡Ojitos, ojitos! ¡Hechiceros! ¡Ojitos, ojitos! ¡Ojitos, ojitos! No tienes tú No tengo Dios ¡No tienes tú, tú, tú! ¿Cuál es la botella? ¿Cuál es la botella? ¿Cuál es la botella? ¡Eso! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace todos! ¡Lo hace! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Lección de los ojos El lugar Cuando no vina la vida Se la sesión En descontribuible Eres tan hermoso y en el sol, por eso te quiero bailar Eres tan esos rostros que hay en ti, por eso te quiero bailar Esa bandera, esa bandecina Esa bandera, esa bandecina Esa bandera, esa bandecina Márate, márate, márate así Me sigo un muchachito, un bonito y sabrosito Con un rito se quise, el encanto de mi vida Me sigo un muchachito, un bonito y sabrosito Con un rito se quise, el encanto de mi vida ¡Salud, Teddy! ¡Salud, Teddy! Para todas las chicas enamoradas Los varones enamorados Elgar y Roxana ¡Vuelve caras de cingaseros! ¡Arriba! ¡Vecimos! ¡Ojitos, ojitos! ¡Echicero! ¡Ojitos, ojitos! ¡Echicero! Lo tienes tú, lo tengo yo Lo tienes tú, tú, tú ¡Cuánto maldita, cuánto maldita! ¡Cuánto maldita! ¡Eso! ¡Cuáranse! 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 ¡Cuáranse todo! ¡Cuáranse! Por eso te quiero contigo 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 No voy a rezar conmigo Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón No sé qué haría si me Yo no moriría por tu amor Pones a las mujeres, pones a las mujeres, pones a las mujeres, pones Arriba, arriba, arriba la cerveza, arriba, arriba la cerveza, arriba, arriba la cerveza, arriba Eso Te amo, mi amor, te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría si me Yo no moriría por tu amor ¡Ey! ¡Fuevanse! 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 Quiero que le vende las manos arriba, no ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los fanáticos? ¿Dónde están los fanáticos? ¡Arriba los fanáticos! ¡Fanáticos! ¡Fanáticos! ¡Ven! ¡Baila! ¡Así! ¡Ven! ¡Se cansaron las mujeres! ¡Se acercaron poquito a poquito! ¡Se daban un pasito! ¡Se acercaron! ¡Se tomaron de la mano! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Haz de la difícil, Roxana! ¡Ronzana, haz de la difícil, por favor! ¡Se miraron! ¡Se tomaron de la manito! ¡Y así marcaron su historia de amor! ¡Tres, dos, uno, beso! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Ronzana, si tú no nos lo besas bien a Edgar, yo lo voy a besar a Edgar! ¡Es depende de ti! ¡Tres, dos, uno, beso! ¡Los abrazos, señores! ¡Los abrazos! ¡Fuerden los abrazos! ¡Los abrazos! ¡Una herida, chicos! ¡Los abrazos! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Para Edgar y Roxana! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, Edgar! ¡Roxana! ¡La familia! ¿Dónde está la familia? ¡La familia de Edgar! ¡Levante la mano! ¡La familia Roxana! ¡Tres, uno, por los recién casados! ¡Kiki! 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 ¡Dónde los aplausos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Que el amor perdure hoy y siempre! ¡Muchas felicidades, Edgar y Roxana! ¡Ahora sí vamos a bailar! ¡A ver, la fotito para el recuerdo, por favor! ¡Claro, fotitos, fotitos para el recuerdo! ¡Ahí está! ¡Por eso, señoras y señores! ¡La vida es una sola! ¡Gózate! ¡Báilate! ¡Bríndate! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Gracias, gracias! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Estúe lo nuevo! ¡Por acá, por este lado! ¡Un ratito por ese lado! ¡Listo! Estudio Ramach está grabando todito Todos van a salir en el video de recuerdo Así que participen, señores ¡Sí! ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Porque la vida! ¡Es una sola! ¡Viva! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Los machos Los verdaderos varones Los varones un silbido ¡Fuerte! ¡Ey! ¡Muévanse! 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 ¡Una y otra vez! ¡Muévanse! 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 Mi destino es una sola, no te lo miré Mi cupina era una fortuna, te salvas el motor Porque soñaste con esta vida, será algo importante Por eso amigo nadie sabe, para que no me matara Y nos cantamos Si tienes la placa y has dado, no seas duro Gózame, lo tienes que ver y bailar Y la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueres Y la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueres Porque la vida, la vida es una sola Cantemos, bailemos y gocemos hoy Porque mañana nos amemos Y la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueres Mi destino es una sola, no te lo miré Mi cupina era una fortuna, te salvas el motor Porque soñaste con esta vida, será algo importante Por eso amigo nadie sabe, para que no me matara Y la vida es una fortuna, porque nada llevarás cuando te mueres Y la vida es una fortuna, porque nada llevarás cuando te mueres Y la vida es una fortuna, porque nada llevarás cuando te mueres Y la vida es una fortuna, porque nada llevarás cuando te mueres Y la vida es una fortuna, porque nada llevarás cuando te mueres Y la vida es una fortuna, porque nada llevarás cuando te mueres Tú vas a bailar, tú vas a gozar Tú vas a bailar, tú vas a gozar, tú vas a gozar Sabadillas, agua Hazlo imposible Miebelugas Ya tú sabes Vasito, vasito, para bailar Vasito, vasito, para gozar Vasito, vasito, para bailar Para mi cadena, sabrosito Para mi cadena, para bailar Para mi cadena, sabrosito Porero, señores madrinos ¿Dónde están los madrinos? Arriba, señores La marcha, marcha, marcha La marcha, marcha Eso ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Sí! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Chupa, chupa rápido, chupa Chupa, chupa rápido, chupa El que no toma es un pisao 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 Los familiares de los padrinos ¡Puñequita! ¡Puñequita, mili! ¡Puñequita, mili! ¡Puñequita, mili! ¡Puñequita, mili! ¿Quién con los varones? ¡Puñequita, mili! Si te pides un cerveza, yo me pido cuatro más Si te pides el cerveza, una cara para mí Y nos dejamos con los picos Hoy brindo por las cosas buenas que nos sucedieron Y por las cosas malas que nos sucedieron a crecer y ser más fuertes Salud amigos, salud Juliana, lo cantamos ¿Cómo dice? Quien toma el más que yo, pero quien puede tomar Quien toma el más que yo, pero quien puede tomar Si yo pido seis cervezas, una cara para mí Ya no tengo más inés, pero dime por el día Oye Lucho Ahí arriba, cantinero, llame otro cerveza El domingo yo te pago, aquí te veo Y te veo Pal vaso, pal vaso, mi amor ¡Hey! ¡Hasta la vida, amigos míos! ¡Hasta la tantas excepciones! Y al beso de cualquier amor, solo es amor y mi corazón Y ahora sí Báilalo así, así Báilalo corazón, báilalo corazón, báilalo corazón, báilalo corazón, así Eso, 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 eso Eso, 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 eso Báilalo corazón, así, así, báilalo corazón Esto así, no es la misma No es la misma Báilalo corazón, báilalo final, báilalo Ey, 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 ey Quien twelve Así no va a dar a ti Baila, 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 baila ¡Qué rico! Y con el sentimiento de estas melodías Ya me voy a dar A lo más profundo de tu corazón ¡Me encanta! ¡Muñadita Mili! En cada tres sin gusto de mío Brazos arriba Palmas arriba Todas las mujeres arriba ¡Ahora! Esa vueltita se enzal Y otra vueltita se enzal Y una vueltita se enzal ¡La puñita es mujer! ¡Sos, sos, sos! Así La cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor La puta puta está durmiendo La cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor La puta puta está durmiendo ¡Ahora a todos! ¡Ahora a todos! No sigas conmigo ¡Sí, sí! Tengo compasión ¡No hay ganas así! ¡No hay ganas así! ¡No hay ganas así! ¡Ya estamos! ¡No sigas conmigo! ¡Sí, sí, sí! Tengo compasión ¡No hay ganas así! ¡No hay ganas así! ¡Bien! ¡Salud, amigos! Mami, tienes la vida en comprar Los botones Tengo la comida y cerrar dos botones ¡Ay, sí, sí! ¡Bruta cada momento que Dios te ofrece! ¡Arriba, Juliana! ¡Chiana! Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Adiós señores La gente va a salir, ¿dónde estás? La gente va a salir, ¿dónde estás? La gente va a salir, ¿dónde estás? ¡Ay, sí! ¡Salud, salud! Este cielo me dijo en mi vida en tus brazos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír ¿Cómo dice? Este cielo me dijo en mi vida en tus brazos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No seas frío conmigo Pudimos compasión, alegrinas así Títimos de su peat Gracias por ver ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Tú me llevas, me llevas, tú me llevas, te mandabas, ti viví en paz, paz! Así, mi amor, así. Extinu regular. Vamos. Así, 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 así. Vamos, mi amor. La cabecina. La cabecina, la cabecina, la cabecina, la cabecina, la cabecina Te posito a todos Hey, 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 hey Hey, hey, hey Eso Como se Sera de Mondequina Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Y ese pasito vamos Ese pasito, ese pasito Ese pasito, ese pasito Ese pasito, ese pasito Maravilloso el escenario Muévete, muévete, así, así Muévete, muévete, así, así Muévete, muévete, así, así Una más, una más Cinturita, cadera Cinturita, cadera Cinturita, cadera Ay, ay, ay Gíralo, gíralo, así, así Gíralo, gíralo, así, así Gíralo, gíralo, así, así Sabanillas, ay, guay Más de imposible En el Perú Oye, de luques Eso Sonidos y dulces, chocolate Ya tú sabes Sonidos, chocolate Salud, salud Está muy sano ¿Dónde están los fanáticos, los fanáticos? ¿Cómo dicen? Vamos a bailar ¡Ey! ¡Así! ¡Muévete! ¡Gózalo! ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos Oliver! Maravilloso al escenario Aunque sea para la pura, pero alguna vez en tu vida ¡Dime! ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad, chocolate, por favor! ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad! ¡Ey! ¡Me duela! ¡Ahora son los enamorados! Esta canción para todos los corazones sufridos Románticamente Los corazones decepcionados Para ti, mi amor Gracias Dime, dime, dime la verdad ¡Hey! 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 ¡Felicidades de la persona! 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 Estoy enamorada de tu amor No sé lo que me digas que me amé Si estoy en tu esperanza escondido Para alejarme Porque tengo daño de tu amor Solo para alejarme Porque tengo daño de tu amor Ya no me callas esperando así Porque esta angustia me matará Ya no me callas esperando así Porque esta ilusión será Será difícil Porque ya he sufrido por amor Será difícil Olvidarte corazón Porque ya he sufrido por amor ¡Como dice! ¡Ey! ¡Muévete! ¡Muévete! Yo se lo quiero que me digas la verdad ¡Mili! Así es corazón Si es que aún tengo esperanzas contigo ¡Escúchame! Diga la verdad ¡Por favor! ¡Arriba a todos! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Como dice! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Salud! A veces pienso Ten dissoci Más que Salve conmigo them A veces pienso Más que Quédate conmigo, ¿qué sé? Quédate conmigo, ¿qué sé? Quédate conmigo, no desprecio porque no me querés Quédate conmigo, no desprecio porque no me querés No me tengas más, no te lo sé, porque estamos ahí no para Ya no me tengas más, no te lo sé, porque esta ilusión no será Esto será difícil, porque ya he sufrido por el mundo Esto será difícil, porque ya he sufrido por el mundo Sabas querido, sabas querido, sabas querido Sabas querido, sabas querido Para la hija de Messi, con mucho cariño Gracias, gracias Juliana Hasta otra oportunidad ¡Vamos! Muchas gracias, gracias Juliana Gracias a la gente hermosa de Estudios Romance ¡Vamos! Gracias,aira la vendira, equipo ella la vendira Esa o eso, muévete Esa o eso, muévete Masito, Masito? Quesito a Esa vueltecina Esa vueltecina Esta vueltecina Esa vueltecina Esa vueltecina Zapateadito, zapateadito Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por aquí, vasito por allá Muévese, no seas así Muévese, así, así Muévese, así, así Con esa nace de besa Con esa nace de besa ¿Dónde? Con esa nace de besa Tu fe Muévete, así, así Muévete, así, así Muévete, así, así Lo vueltesina 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 Gracias Muchas gracias Gracias Juliana Permiso Muchas gracias Gracias Gracias